No sé Exitante, nos quiero fingir Acercándome, acercándome Acercándome Porque dentro de los dedos de tu cerebro Vivo y amor de lo que vuelvas a llegar Al fondo de tus pensamientos Lo que llevo dentro de tu cerebro Vivo y amor de lo que vuelvas a llegar Y la vez fue el tempo El que me hizo así Un dolor de canter Quiero resistir Y cuando lloré Y endurecí Y eso me queda Y si era tu Y no quisiera 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 Porque dentro de los dedos de tu cerebro Vivo y amor de lo que vuelvas a llegar Y no quisiera Al fondo de tus pensamientos Lo que llevo dentro de mi Dios No, no, no. Puedes alejar al fondo de tus pensamientos Porque lleno dentro de tu vicio para dar Porque mi Dios te creyó, vivo y morerte Puedes alejar al fondo de tus pensamientos Porque lleno dentro de tu vicio para dar Mi Dios te creyó, vivo y morerte Quiero lleno dentro de tu vicio para dar Mi Dios te creyó, vivo y morerte ¡Suscríbete!